El teniente Héctor Garzón, comandante de la estación de policía de Zipa, Quirán, nos habla acerca de algunos objetos que fueron recuperados del hurto que se realizó a la iglesia de Altamira en días pasados. Fueron actividades que se desarrollaron por parte de la policía judicial, como ya lo dijimos en su momento, teníamos que dar con este positivo en su momento. Era algo que no podíamos dejarlo así y de alguna otra forma bajo la supervisión y el mando del distrito se logró la recuperación de esta clase de elementos. Se hizo una intervención fuerte por parte de policías de Zipa, de la CIPOL, de las mismas reacciones que la gente tiene conocimiento, de la misma vigilancia, con el apoyo de la fiscalía para contrarrestar esta clase de delitos. ¿Qué artículos se recuperaron? ¿Se recuperaron en totalidad todos los artículos que se robaron o algunos? Lo que fue el video bin, el computador, la guitarra, que eran como los elementos más importantes de lograr su recuperación. ¿Dónde lo recuperaron? Nos reservamos el derecho, de alguna otra forma pues tenemos que seguir trabajando fuertemente hacia esas actividades. ¿Se lograron capturar? Por el momento no logramos la captura. Teniente, muchas gracias por estar aquí frente a las cámaras de Aprecúz, danos este informe sobre la Semana Santa y la recuperación de los artículos que fueron robados. Yo creo que lo más importante es de verdad agradecerle, como cipaquireño que entra uno a hacer en su momento, el venir a agradecerle a la comunidad por ese muy buen comportamiento que se tuvo, la paciencia que se tuvo en el cierre de las vías durante las marchas, los desfiles, los viacruces que se tuvieron, la paciencia, los buenos valores que se siguen presentando en municipios como estos.